Buenas señores, otro vídeo, otro unboxing y en esta ocasión tenemos... ¿Quieren ver lo que es? ¡Vamos con el vídeo! El paquete en sí llegó bien, salvo por este pequeño, como verán acá, pequeño golpecito que sufrió justo acá. Porque el resto del paquete más o menos íntegro llegó, pero acá le pegaron, bueno no quiero quemar la empresa, acá le pegaron un poquito. Pero bueno, vamos a ver si el contenido ha sobrevivido. ¡Mira lo que es esto! ¡Eso! Esto es todo, nada más adentro de la caja y venía bien protegido por suerte. Vamos a tirar estas cajas acá, porque yo conozco un par de señoritas peludas, negras, que les gusta meterse en las cajas, ¿no? ¡Listo! ¡Eso! ¡Ya está! Ahora les explico qué significa esto. Esto es una antena. Aquí en la punta. Tiene un velcro. Y vamos a sacar su contenido. Muy despacito. Vamos a sacar el contenido. Este tipo de antena se llama LOG periódica. O sea, sirve para activaciones de satélites, para trabajar con satélites de radio aficionado, entre muchas otras cosas más. Entonces, esta es una antena muy portátil. Miren cómo se carga. Aquí irían los elementos. O sea, estos elementos que están enumerados. Ahora les voy a mostrar, armadita y todo, cómo van a ir puestos los elementos, ¿no? Y aquí les dejo quién hace esta maravilla, ¿no? El EU5. Bueno, lo vamos a pronunciar Lima y Unifor 5 Yankee EcoCharlie. Es un amigo de aquí de Argentina que hace esta antena, la fabrica. Esto que está aquí impreso sobre el bolsito para transportar es mi señal distintiva de radio aficionado en Argentina. Lima y Unifor 9 Foxtro Bravo Alpha. Hasta acá fue el unboxing y ahora vamos a armarla. Así queda armadita la antena. Bueno, acá tengo el cable RG, pero así queda. Y entonces 5, 4. Están todos numerados. 3, 2 y 1. Cada elemento, cada irradiante y para que lo vean de costado. De un lado y del otro, ¿no? De perfil. Para que vean la antena LOCK periódica. Está muy bueno porque esto lo desarmás, lo guardás en los irradiantes. Les pones una gomita, tiene velcro, van acá. Estos irradiantes van acá. Los elementos van acá. Y luego guardas todo y te llevas prácticamente tu bolsito. Y estás listo para trabajar no solo en satélites, sino para trabajar estaciones repetidoras, etcétera, etcétera. Así que ahora nos vamos a probarlo. Ok, señores. Su servidor Kaoru aquí. Me vine a un lugar bastante despejado, como podrán apreciar. Y aquí me traje la antena LOCK periódica. Toda la info va a estar en la descripción del video, ¿sí? Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es cómo trabajo la Estación Espacial Internacional, la famosa ISS o International Space Station. Ahora lo que van a escuchar, gracias a este micrófono inalámbrico, es cómo hablan los radioaficionados usando un sistema repetidor en fonía o voz a través de la Estación Espacial Internacional que está orbitando a 400 kilómetros arriba mío. La pasada va a comenzar por aquel lado, va a ser una pasada de 75 grados, va a ser de allá hasta allá. Y con esta antena, ustedes van a escuchar los comunicados de las estaciones que sacan. Y vamos a ver si alguna me escucha, porque con un Handy de 5 vatios y esta antena, se pueden hacer muchas cosas. Lima y Unifor 3, Foxtro, Charlie, Alfa. Lima y Unifor 9, Foxtro, Bravo, Alfa. 5-9. El Unifor, Bravo, Alfa y Unifor 3, Foxtro, Charlie, Alfa. Sí. QRZ. Hasta aquí ha sido todo por ahora y volvamos al estudio. Muy bien señores, ¿qué más les puedo decir? Es una antena muy portable, como verán acá nomás. Y ya está. La llevan de campaña, llevan la radio, el adaptador, que esto lo pueden conseguir en Mercado Libre a muy buen precio. Una aplicación se tienen que descargar y con eso ya tienen la predicción de todos los pasos. Ya sea satélites, como también, como vieron en este video, estuve utilizando el sistema repetidor a bordo de la Estación Espacial Internacional. Yo soy su servidor, Cabro, señores, y yo estoy aquí porque ustedes estén ahí. Nos vemos en el próximo video. 7-3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!